Bienvenidos a Para este 2024, hoy otra vez aquí estamos juntos compartiendo el despertar de nuestra conciencia. El programa de hoy es Apuro Yoga. Si tienes ganas de hacer yoga, este es el programa indicado porque te voy a compartir ejercicios, también meditaciones, respiraciones, todo para que puedas conectar con tu cuerpo, mente y alma. Así que quédate junto conmigo y prepara todo para hacer esta clase junto conmigo. Como seres humanos, la mayoría de nosotros, vivimos en nuestra vida cotidiana sin saber quiénes somos, qué nos pasa y qué es lo que queremos. ¿Alguna vez te preguntas por qué estamos aquí, de dónde venimos o hacia dónde vamos? Sin caos no hay crecimiento. El dolor nos enseña. El amor nos recuerda quiénes somos. Salí de tu zona de confort. Conectá con tu sabiduría. Y descubrí qué tan desconocido sos. Porque te debes a vos mismo ser vos mismo. Este es un espacio que te acompaña en tu despertar. Juntos iremos descubriendo quiénes somos, ordenar en paz el pasado, transformar con conciencia el presente y soñar proyectando el futuro. Espero que este sea tu espacio para poder crecer. En este primer bloque te voy a compartir un ejercicio para todo lo que es la zona de la espalda alta, para nuestro cuello, para nuestra garganta, también para nuestra tiroides, para mover toda esta zona que muchas veces se contractura a diario por el mismo estrés. Así que te invito a que hagas estos ejercicios recordando estos tips yoguis para vos. Hoy vamos a realizar una pequeña práctica para liberar toda la tensión de nuestro cuello, de nuestros hombros y estimular también nuestra garganta, nuestra glándula tiroide. Algo muy sencillito y muy simple. Lo que vas a hacer es sentarte derechito en una silla, así como estoy yo. Y lo primero que vamos a hacer, que es muy importante antes de comenzar, es que lo realices a diario para liberar todas esas tensiones, mochilas, exigencias, todas esas cargas que se acumulan justamente acá, en nuestra espalda, toda la tensión de nuestra espalda alta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, derechos, apoyo las manos arriba de mis piernas y suelto el peso de la cabeza hacia el costado y luego giro hacia atrás. ¿Tan simple y sencillo? Y no lo hacemos. Relajo. Inhalo cuando la cabeza va hacia atrás y exhalo cuando va hacia adelante. Y voy relajando cada vez más, empujando. Me entompeadito al pecho, paso por el costado. Doy tres vueltitas, luego cambio hacia el otro lado. ¿Qué estoy haciendo acá? Masajeando y relajando mi cervical, mi glándula tiroide, mi paratiroide. Y luego detengo. Tres vueltitas a un lado, tres vueltitas al otro y desde ahí empujo mi cabeza hacia el costado. Relajando, empujando y tu hombro permitite que baje, que se proyecte hacia el piso. Y desde acá inhala profundo, exhala. Lo podemos hacer todos en casa, sea la edad que tenga cada uno ahí. Mamá, abuelos, papá, hasta los mismos niños. Desde ahí mismo vas a tomarte con la palma de la mano, la zona trasera de la cabeza y empujo el mentón hacia el centro. Y respira largo y profundo. Vas a sentir como se libra toda la tensión de tu cuello. Cambio de sentido. Primero voy de costadito, empujo. Despacio, sutil y hundo mi hombro hacia el suelo. Que baje mi hombro. Hace dos, tres respiraciones. Luego tomate de atrás, gira tu cabeza, apunta hacia tu axila y empujo, sostengo, respiro. Y vuelvo a mi centro. Desde ahí, con tus manos vas a apoyar sobre tus mejillas y vas a empujar hacia atrás. Y respiro largo y profundo. Aflojo, dos, tres respiraciones. Me tomo por detrás y empujo el mentón al torso. Y relajo. Bien, desde ahí vamos a pasar a nuestros hombros. Estos tips que te estoy pasando son sencillos, simples, clásicos, para liberar todas las tensiones ahí en tu casa. Que ya lo sabes, como te dije recién, pero no lo hacemos. Entonces, sea lo que estés haciendo, hacelo, hacelo. Un ratito, nada más, y vas a ver cómo se libera toda esa tensión, toda esa acidez, toda esa rigidez. Inhalo, empujo atrás y hundo mis hombros al suelo. Bien profundo. Inhalo. También tres vueltas, cinco vueltas y luego hacia adelante. Exhalo. Me quito esa mochila. Exhalo. Última vez. Exhalo. Bien. Desde ahí, lo que vamos a hacer ahora es entrelazar los dedos de las manos. Proyecto hacia adelante. Inhalo. Estiro. Cruzo por detrás. Y exhalo. Y vuelvo de nuevo. Inhalo. Me estiro. Empujo atrás. Y exhalo. Vas a ver lo placentero que es. Última vez. Estiro. Empujo. Y exhalo. Eso es. Ahí nomás quédate abrazando tus rodillas con tus manos y vas a abrir tu torso. Saco pecho hacia adelante. Levanto mi mentón. Y cuando exhalo, saco espalda y meto el mentón. También cinco flexiones. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Últimas dos. Y exhalo. Última vez. Y exhalo. Vuelvo a mi centro. Y para terminar con esta pequeña rutina chiquitita que te va a ayudar un montón, vamos a una torsión. Si estás sentado en una silla, lo vas a hacer de esta forma. Vas a girar tu torso. Y con tu mano contraria bloqueas sobre tu rodilla. Y empujo. Te agarras del respaldar de la silla. Miras hacia atrás. Exhalo. Inhalo en el centro. Rotación. Me tomo por detrás. Y exhalo. Últimos dos. Inhalo. Y exhalo. Inhalo en el centro. Y exhalo. Y aflojo. Bien. Hasta acá llegamos con esta pequeña rutina tan sencillita que te va a ayudar. Si lo hiciste conmigo te vas a dar cuenta de cómo se activa la circulación y se afloja toda esa tensión que está aquí arriba. Puedes hacer dos, tres vueltitas. Muy sencillo. Cuello, hombros y un poquito aquí en la espalda alta para liberar toda esa tensión. Que no se te olvide realizarlo a diario como te dije antes porque si no realizamos movimientos día a día nuestro cuerpo se va volviendo tenso, rígido, llenos de esos nudillos, nudos, contracturas. Todo eso es acidificación, es falta de oxígeno, falta de movimiento, falta de circulación. Así que esperamos que esta pequeña rutina te ayude desde acá, desde nuestro programa.